Música Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Erzgar Agde, nace en Eisenach, Sajonia, Alemania, enero 23 de 1840 Fallece en Jena, Alemania, enero 14 de 1905 Fue un físico, estadístico, óptico, empresario y reformador social alemán Junto con CAR-6 y Otto Soch, centró las bases de la óptica moderna Desarrolló numerosos instrumentos ópticos y contribuyó a la fama mundial de la empresa CAR-6 En la vida profesional de Agde, supuso un cambio decisivo la oferta que en 1866 le hizo el mecánico de la universidad CAR-6 Agde tendría que darle un fundamento científico sólido al ajuste de sus microscopios La fabricación contemporánea de estos aparatos se inicia a base de prueba y error Los métodos no estaban basados en cálculos ópticos El trabajo entre Agde y 6, que tenía entre ellos total confianza, no empezó sin problemas El primer microscopio construido, de acuerdo con los cálculos de Agde, poseía menos prestaciones que los fabricados por el viejo método de las pruebas Este hecho expulió a Agde y acabó llevando a su teoría de la formación de imágenes en el microscopio así como a su evaluación de las posibilidades de resolución microscópica Mediante estos descubrimientos, pudo mejorar de manera tan evidente el rendimiento de los microscopios de entonces que 6 decidió incorporar a Agde a su empresa como socio el 22 de julio de 1876 Efectivo desde mayo 15 de 1875 El reconocimiento internacional llegó el 1 de mayo de 1878 al ser declarado miembro de honor de la Real Sociedad Microscópica de Londres Ertz Karadbe Otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con su aportación científica estableció las bases de la óptica moderna desarrollándose numerosos instrumentos ópticos de gran utilidad Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Ertz Karadbe Mario Muñoz Arevalo Radio Televisión París 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 Radio Televisión París